Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales? Al desnudo es un placer estarlo saludando nuevamente. Yo soy Santiago González, saluda a la hermosísima Nancy Herrera, ¿cómo estás? Santi, muy bien y pues obviamente dándole un caluroso saludo a todos nuestros webvidentes. Bueno, hoy vamos a hacer un juego Manizales al desnudo. ¿Te le mides al juego? Sí, yo creo que soy la víctima ya aquí presencial. Tú vas a ser la representante de nuestros webvidentes y la primera pregunta es, ¿qué quería hacer Nancy cuando pequeña? Yo quería ser princesa y multimillonaria. ¿Has cumplido alguna de las dos? No, pues soy la princesa de mamá, pero multimillonaria todavía no. ¿Y qué te falta para poderlo conseguir? Pues yo creo que una buena estrategia y una gran idea, eso me hace falta para ser multimillonaria. ¿De qué te diste cuenta Nancy cuando eras grande que pensabas de pequeña que era una genialidad? Yo pensaba que era una genialidad vivir sola, pero pues ahora que vivo solo me doy cuenta que es muy complicado, sobre todo es complicado cuando estás enfermo, porque ¿quién le lleva los calditos? ¿quién le lleva los remedios? O sea, yo estoy enferma y literal me tengo que levantar de la cama, ir a comprar, tengo que cocinar. Entonces pues yo creo que yo soñaba vivir sola, me encantaba la idea y pues ahora que vivo sola a veces llega uno a la casa y dice, hace falta algo en esta casa. O la familia o una pierna peluda o hasta un perro. No, pues un perro no, tal vez una cobijita con orejas, algo así, pero no. Bueno, mi Nancy, ¿qué recuerdas de la primaria? Sí, un recuerdo que se te venga a la cabeza inmediatamente. Un recuerdo de la primaria que yo era muy canzona, entonces como era tan canzona me hacían constantemente anotaciones, pero pues obviamente si las llevaba a la casa y me las firmaba mi mamá, mi papá, mi abuelita o mis tías, pues me regañaban, entonces yo las hacía firmar de los vecinos, de personas que no tuvieran directamente nada que ver conmigo, pues para que no tuvieran la potestad de pegarme. O sea, era el patas, pero también era súper inteligente. Ah, no, eso sí lo he tenido clara, yo de hambre no me muero y por falta de... no. Bueno, Nancy, ¿de la secundaria qué recuerdas? De la secundaria que me gustaba escribir mucho. Primero que por eso lo de filosofía. Sí, también, entonces yo tenía como esa habilidad para escribir, me gustaba escribir mucho y mis compañeritos me hacían como bullying y me recochaban y cuando menos piense yo encontraba todo lo que yo escribía por ahí regado, pegado, pues me estaban haciendo publicidad, pero yo en ese momento no lo sabía y me ofendía. ¿De la universidad qué recuerdas? De la universidad, yo en la universidad aprendí que si nosotros empezamos una carrera con unos compañeros muy unidos, la terminamos, o sea, esa unión que se necesita para poder afrontar todos los retos, para afrontar todas las materias, para apoyarse, entonces eso es lo que me ha resaltado de la universidad. Como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Y precisamente por eso muchos de los compañeros con los que empezamos filosofía no desertaron, aunque algunos querían, era hacer otras carreras como derecho, pero se apegaron tanto que terminaron la carrera de filosofía. Y la unión de los amigos pues ayudó a poder impulsar esta idea, me encanta. Bueno, Nancy, dos preguntas para ir finalizando. Proyecto de vida, ¿cumpliste con tu proyecto de vida? Yo he tenido por ahí un proyecto que me carcome el alma y el corazón, no lo he podido realizar, pero de restos yo considero que todo se ha hecho, lo que se ha vivido, la vida te va acomodando en los caminos que tienes que estar siguiendo. Por algún motivo soy docente, por algún motivo me he encontrado muchas personas en el camino a las que he ayudado, unas que me quieren, otras que no, pero yo creo que todo eso es un aprendizaje. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Total. Bueno, eso me lleva a preguntar, entonces, ahí estás como a medio de cumplir tu proyecto de vida, pero entonces eres feliz, estás satisfecha con lo que has logrado. Sí, yo soy feliz y estoy satisfecha con lo que he logrado, yo creo que la felicidad es como una decisión porque usted va disfrutando cada momento, cada momento que va viviendo, si a mí me toca vivir en un apartamento pequeño, pues lo disfruto, me lo gozo, si puedo vivir en un apartamento más grande, lo disfruto, me lo gozo, porque va a depender de mí, básicamente. La tranquilidad también tiene mucho que ver con eso y la libertad. Bueno, Nancy, el mensaje para esas personas que ven este juego y que de pronto se preguntarán, ve, yo nunca me había preguntado de si he cumplido con mi proyecto de vida, si soy feliz, qué me pasaba en la primaria, qué pasó en la universidad, pues aquí en Manizales antes no intentamos hacer como un pequeño paréntesis, memoria sobre los mejores momentos y en este caso, Nancy, entonces ese mensaje para la gente. Pues yo creo que el mensaje para los videntes es que disfrutemos cada cosa que nos va pasando, porque cada cosa que nos va pasando nos está formando carácter o nos está formando para algo que vamos a afrontar en el futuro, entonces hay disfrutarnos, el momento más importante es ahora, si yo estoy aquí en Manizales, si cae un aguacero, pues soy de las que sale a bailar bajo la lluvia, yo soy muy canzona y intento disfrutar todo eso, entonces todos los espacios que tengamos, disfrutarlos al máximo. Y yo disfruto de tu compañía, mi Nancy, nosotros también disfrutamos de todos ustedes, los invitamos a que sigan muy sintonizados con el programa que es Tendencia en la web, en Manizales al desnudo.